¿Qué sigue para el título 42? El gobierno del presidente Joe Biden apela para evitar cancelar esta medida en la frontera despertando las críticas. Se suma una nueva alerta en los hospitales de varios estados del país. Al incremento de pacientes con enfermedades respiratorias se suma la escasez de personal médico. Además, la situación política en el Perú. ¿Qué sigue para el expresidente Pedro Castillo a un día de generar una de las mayores crisis de los últimos años? Continúa la peregrinación de fieles hacia la Basílica de Guadalupe. Nos hablan de los milagros que buscan de la Virgen Morena. Así iniciamos su noticiero. Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Y yo soy Abel Álvarez. Gracias por acompañarnos. Abel, vamos a iniciar con una gran polémica porque el gobierno del presidente Joe Biden decidió apelar el fallo de un juez que eliminaría el título 42. el cual permite la rápida expulsión de inmigrantes debido a la pandemia. Es una medida que se adoptó bajo la administración de Donald Trump, pero que terminaría en menos de dos semanas. Como nos dice Wendy Castillo. Wendy, bienvenida. Hola, buenas tardes. Las autoridades migratorias pidieron más tiempo para ajustarse, calculando que el fallo podría duplicar la llegada diaria de inmigrantes indocumentados. A continuación, les tengo las reacciones y cómo podría impactar a los solicitantes de asilo. El 21 de diciembre llegaría a su fin la polémica política sanitaria título 42, pero esta podría extenderse ya que el gobierno de Biden pidió una prórroga de cinco semanas. Apelación que traería consecuencias negativas para los indocumentados que buscan una oportunidad en Estados Unidos. En pocas palabras, mientras que la apelación está pendiente, título 42 puede seguir en vigor y como consecuencias puede frenar esta ola de inmigrantes que están tratando de pedir asilo en la frontera. El Departamento de Justicia presentó una moción para permitirle al gobierno prepararse para una transición ordenada a nuevas políticas en la frontera, dijo este miércoles el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado. Eso solamente quiere decir que la administración Biden está ganando tiempo porque su intención al fin de cuentas es ser más estricto y poner más obstáculos en el camino a aquellas personas inmigrantes desesperadas que vienen en busca de refugio y protección legal migratoria a los Estados Unidos. A mediados de noviembre, el juez Emmett Sullivan de la Corte de Distrito de D.C. ordenó el fin de la medida impuesta por el gobierno de Trump por considerarla una política caprichosa y arbitraria que además viola la ley de procedimiento administrativo. Dictamen en respuesta a una demanda entablada por la Unión Americana de Libertades Civiles, entidad que alega que el título 42 ha impedido que las personas que huyen de la violencia y la persecución busquen seguridad en Estados Unidos durante más de dos años. No hay ninguna duda que esta apelación de parte de la administración de Joe Biden es una movida política. Recuerden que esta apelación está sucediendo en la cumbre de una reforma inmigratoria que se está debatando en el Congreso y se puede especular que los republicanos quizás pidieron esto como unos requisitos si es que van a pasar una reforma inmigratoria en el Congreso. La decisión del Departamento de Justicia de apelar el fallo puede dar pie a que otra Corte Superior decida suspender el final del título 42, alargando una batalla judicial en la que también participan varios estados republicanos. Abel. Gracias, Wendy. Estaremos muy al pendiente de cómo siga desarrollándose esta información. Por cierto, un histórico proyecto de ley a favor de la comunidad LGBTQ fue aprobado este jueves por la Cámara Baja. La legislación que protege los matrimonios entre personas del mismo sexo y las uniones interraciales representa un paso monumental en una batalla que ha durado décadas y que desde el momento que el presidente Joe Biden la firme y convierta en ley federal, los estados deberán reconocer esas uniones. Bueno, y en otro tema, los hospitales ya se están viendo inundados por el descontrolado incremento de enfermos, pero ahora tienen un nuevo problema. Bueno, pues mira, y es que los centros médicos no encuentran personal para enfrentar esta crisis. Ángela González está en Nueva York y nos habla de esta grave situación. Un nuevo agravante se suma a la crisis por el aumento de casos de los virus respiratorios influenza, COVID y sin sitial, conocidos como la tripledemia. Se trata de la falta de personal en los hospitales. Él dice, si bien estos siguen siendo problemas que requieren la atención y el enfoque de los funcionarios de salud pública, los hospitales y los proveedores de atención médica, esto palidece comparado con el problema más grande que es la dotación de personal. Desde el inicio de la pandemia de hace tres años, los hospitales en Nueva York se han visto amenazados por la falta de personal. La Alianza de Salud Irakwa destacó que un 88% de los proveedores de su red informaron que operan con un margen negativo o mínimo. La crisis se traduce en más tiempo de espera para los pacientes. Son tres gripes en una sola y yo, de mi parte, yo estoy bien asustada porque tengo tres muchachos en mi casa que tengo que cuidar mucho de ellos. Y ya mis dos niñas se han enfermado con esta gripe. Entonces, he tenido mucho cuidado en casa y no he podido dejar de trabajar, pero he hablado con mis hijos para poder venir a trabajar. Entonces, mi hija fue hospitalizada. Los legisladores quieren crear un programa de desarrollo de la fuerza laboral destinado a impulsar la contratación de personal de atención médica y le han pedido a la gobernadora Kathy Hockul, quien ya había incluido bonos para trabajadores de la salud, que además les aumente sus salarios. La falta de personal se ha atribuido a los mandatos de vacunación en contra del COVID-19, al agotamiento de los trabajadores de la salud y a la cantidad de renuncias que afectó casi todos los sectores de la economía. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Gracias, Ángela. Y mire, hay fabulosas noticias. La administración Biden logró que la basquetbolista Brittany Greiner fuera liberada de una cárcel rusa. Fue el mejor regalo adelantado de Navidad para la deportista y sus seres queridos, porque podrán pasar juntos esa fecha. La liberación de Greiner se logró mediante un intercambio de prisioneros en el que Estados Unidos entregó a Rusia al traficante de armas, Víctor Bott. Y la crisis de salud en Estados Unidos con el COVID-19 también ha causado estragos en las aulas de todo el país. Así es, en un gran porcentaje de ciudades hay escasez de docentes y quienes más sufren, obviamente, son los estudiantes de bajos recursos. En Miami, Anthony Belchi nos tiene la historia. La fuga de maestros de las escuelas de Estados Unidos durante la pandemia se ha convertido en un grave problema. Al menos el 73% de los centros de todo el país han reportado problemas para encontrar personal, especialmente en zonas vulnerables. En los barrios más pobres y en los barrios urbanos y en los barrios rurales tenemos una necesidad de maestros a través de toda la nación. Para paliar esta crisis en Miami han puesto en marcha una iniciativa para que los estudiantes del grado de educación ya puedan impartir clases en las escuelas y así suplir esa necesidad de personal. Necesitamos poner los estudiantes nosotros que ya están preparados, ya lo que les faltan solamente son uno o dos cursos que pudieran completar y ya lo pueden hacer, pero lo van a hacer en la aula. El problema principal es el bajo salario. De media en Estados Unidos los maestros cobran poco más de 38 mil dólares al año, demasiado poco, que con la inflación se hace insostenible. Me parece muy triste porque es una profesión hermosa. No hay nada mejor creo que estar con niños, ayudarlos. En Florida además la educación también ha estado en la diana del gobernador Ron DeSantis con leyes tan polémicas como la de No Digas Gay, que prohibía hablar sobre la condición sexual en las escuelas, incluso con represalias para los maestros. Pero desde el sistema escolar no creen que eso haya agravado la situación. Así que no quiero clasificar ningún tipo de razón por la cual hemos tenido la crisis. Creo que ha sido un cierto número de factores. El programa se impulsará a partir del próximo de enero y esperan que otros distritos escolares puedan hacer lo mismo. Desde Miami, Florida, Antonio Belchín, Noticias Estrella TV. Y hablando de salarios, se revelan la abismal brecha salarial que existe entre latinas y hombres blancos aquí en los Estados Unidos. Un informe de la Organización Justicia por las Migrantes Latinas dejó al descubierto que los hombres blancos no hispanos ganan 54 centavos más por dólar que ellas. No importa el nivel de educación, la industria o el sector, las mujeres hispanas no reciben una remuneración justa por su trabajo. Concluyó el reporte. Bueno y mire, le cuento que un día después de provocar una extrema tensión en Perú, ahora el expresidente tendrá que enfrentar las consecuencias. Ya fijaron los cargos que enfrentará Pedro Castillo, quien durmió tras las rejas. María Teresa Sarabia tiene lo más reciente sobre esta crisis política. El expresidente de Perú, Pedro Castillo, quien enfrenta cargos de flagrancia por rebelión y conspiración, pasó su primera noche en la misma cárcel donde está recluido el exmandatario Alberto Fujimori. La inestabilidad política en el país no es de ahorita, es de tiempo atrás. Tenemos, como usted bien ha dicho, seis presidentes que van pasando. En imágenes televisivas se pudo ver a Castillo esposado y custodiado por agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, quienes lo subieron a un helicóptero para trasladarlo a la sede de la Diroes, donde también estuvo el expresidente Ollanta Humala de julio de 2017 hasta abril de 2018. Alberto Fujimori cumplió una condena de 25 años de prisión que se le dictó en el 2009 por las graves y masivas violaciones a los derechos humanos que cometió durante su periodo de gobierno desde 1990 al 2000. El expresidente Pedro Castillo provocó un caos en el país este miércoles al anunciar la disolución del Congreso en lo que fue calificado como un intento de autogolpe de Estado, lo que le costó su puesto. Apenas dos horas después del sorpresivo mensaje a la nación, Castillo abandonó el Palacio de Gobierno acompañado de su esposa Lilia Paredes y sus hijos y se dirigió a la Prefectura de Lima para pedir garantías. Mientras tanto, los congresistas decidieron continuar con su sesión a pesar de que el presidente ordenó que se cerraran las puertas del recinto y votaron por mayoría para su destitución. Por la tarde, la hasta entonces vicepresidenta Dina Buloarte juró en el cargo y se convirtió en la primera mujer presidenta en la historia del país y en la sexta mandataria de la República en seis años. A los nuevos cargos que se le imputaron a Pedro Castillo se agregan los seis casos preliminares que ya tenía la Fiscalía, que en su mayoría son por presunta corrupción y por la sospecha de que abusó de su poder para lucrar a cambio de otorgar contratos de obras públicas, acusaciones que el expresidente rechaza. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. Y a propósito, en la información más reciente, el canciller mexicano Marcelo Ebrard manifestó que el exmandatario peruano Pedro Castillo ratificó su pedido de asilo al gobierno mexicano. Y con esto, vamos a una pausa y enseguida regresamos con más. La suerte le sonrió a un joven que fue a un casino y de qué manera le vamos a contar. Ahora es el expresidente de un país centroamericano quien va a tener que pagar muy caro por sus delitos. Y el ministerio de los milagros de la Virgen de Guadalupe, miles siguen acudiendo a la basílica a pedirle uno. Gracias por continuar aquí en su noticiero Estrella TV. Y ahora escuche esto, un afortunado joven recibió sin duda el mejor regalo de Navidad de toda su vida. Y por adelantado. Eso sí, así fue, se ganó el premio más grande en la historia de Arizona. Pero lo más bonito es en lo que piensa hacer con ese dinero. Rubén Pereira nos cuenta esta emotiva historia. Luis, no puede ocultar la felicidad que le da haberse ganado más de un millón de dólares cuando llegó a este casino de Arizona con poco dinero, pensando que solo sería una noche de diversión con su hermano jugando al Black Jack. Yo y mi hermano gritamos, brincamos, toda la mamá. Algo feliz, desfeliz. Y lo marqué a mi mamá que gané. Y no lo creó, gritó desde el teléfono. Y sí. Apenas el pasado mes de octubre, Luis, quien trabaja en un restaurante de comida rápida, cumplió 21 años y acudió al casino tratando de recuperar los 450 dólares que había perdido el día anterior. Estaba jugando de 15 o de 20, cada postada o hasta de 10, porque no quería perder. Y no perdió, sino todo lo contrario. La hazaña de Luis sorprendió a los administradores del casino. Estamos muy emocionados por Luis. Él es el ganador más joven para un jackpot. Es el más grande en la historia de Arizona. Con el dinero que Luis se ganó en este casino, piensa comprarle una casa a sus padres y también invertir en algún negocio para seguir generando dinero. Él siempre piensa en su familia primero en vez de él. Yo sé que sí le va a ir muy bien con este dinero. Luis también cree que irá bien y no descarta que vuelva a tener otro golpe de suerte en este lugar, aunque no piense arriesgar todo el dinero que ganó. Es un sueño que yo nunca he pensado que iba a hacer. Yo tengo planes, pero planes cuando cumple 20, 30 años y las hice en los 21 años. A ver si puedo hacer cosas buenas para mi familia y mis amigos. En Chandler, Arizona, Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. Bueno, y de una buena noticia nos vamos a otra no tan buena. Le cuento que el alcalde de Nueva York fue multado por una plaga de ratas en su casa. Lo irónico es que Eric Adams prometió en noviembre que eliminaría la descontrolada plaga que existe de roedores por toda la ciudad. Ahora está en problemas porque ha apelado para no pagar la multa de 300 dólares porque ha faltado a las audiencias por el caso y por usar un abogado en su oficina para tratar de anular la citación. Qué barbaridad. Pero qué situación más compleja. Le sale más barato pagar la multa y ponerse a trabajar que contratar un abogado. Y acabar con las ratas también. Vamos con esto a una pausa y enseguida volvemos con más. Dura sentencia a un expresidente centroamericano. ¿Cuántos años lo enviaron a la cárcel? Le vamos a contar. Y la fe es lo último que muere. Miles de peligreses piden un milagro a la patrona de México. Gracias por continuar informándose con nosotros. Ahora miren esto. Amazon enfrenta una demanda porque presuntamente está robando las propinas a sus choferes. La querella también alega que la compañía, una de las más millonarias del mundo, engaña a los clientes al prometerles que sus propinas serán para los conductores que les entregan sus pedidos, lo que según el reporte no está sucediendo. La acción legal fue interpuesta por el procurador general de Washington, D.C. Bueno, y al parecer hay una epidemia de expresidentes en problemas con la justicia. Efectivamente, ahora es un exmandatario de Guatemala el que recibió una dura sentencia por delitos de corrupción. José Flores está en ese país con lo último sobre este caso. El expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti fueron condenados a 16 años de prisión por el caso denominado como La Línea, por el cual se vieron obligados a renunciar de sus cargos en 2015. Yo le digo que me siento defraudado, me siento frustrado porque tomaron una decisión sin pruebas. Es una contradicción que digan que me asocié y que defraudé, pero no dicen dónde está el dinero. El ex binomio presidencial fue encontrado culpable de asociación ilícita para defraudar al fisco del país entre 2012 y 2015, al tiempo que se les impuso una multa de 8 millones 709 mil quetzales. Porque cuando se dice que una persona recibió dinero, entonces tiene que saber cuánto, dónde y cómo. Y aquí nunca se habló de dinero, es decir, aquí pasaron los 11 meses sin probarse ni un solo centavo. La jueza que llevó este proceso programó para la próxima semana una audiencia en la que se determinará el tiempo que Pérez Molina permanecerá en prisión, ya que lleva siete años detenido. Y nunca dicen que a mí me entregaron dinero, ni qué cantidad de dinero me entregaron. Roxana Valdetti ya fue sentenciada a 15 años y seis meses de prisión tras su participación en el supuesto saneamiento del lago de Amatitlán, por lo que seguirá mucho tiempo más en prisión. La verdad es que no hicimos nada, lo dejamos pasar. La ex vicepresidenta Roxana Valdetti también es requerida por las autoridades de Estados Unidos que la acusan de haber formado parte de una estructura que supuestamente traficó droga a dicho país. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. La devoción por la Virgen de Guadalupe tiene un profundo impacto en millones de católicos y muchos cuentan con alegría los milagros que les ha concedido. Así es, por eso miles de fieles empujados por la fe se acercan para pedirle cosas que parecen imposibles. Víctor Blasquez platicó con algunos peregrinos. La devoción por la Virgen de Guadalupe es tan grande que en estas fechas millones y millones se acercan a ella buscando una solución que parece imposible. Dicen que aquí, en la Basílica, en Ciudad de México, los milagros pueden suceder cuando se piden con el corazón. Yo no le quiero causar ese dolor a mis hijos. El dolor que siente Doña Susana en su cuerpo la ha llevado a pensar lo peor. Yo no quiero pedirle a la Virgen que... Que ya no quiero tener pensamientos suicidas. No importa recorrer grandes distancias por estar unos cuantos segundos al pie de la morenita del Tepeyac, verla y persinarse frente a ella es suficiente. Para el señor Hernández un milagro ya se le cumplió. Ahora su ofrecimiento de venir hincado con una veladora en mano es para dar gracias por la salud de su esposa. Es un milagro de mi Virgen Linda que me hizo porque estaba enferma mi señora, se compuso, ya estaba en horas de morir, pero con la vida de... con la ayuda de mi Virgen Linda le vengo a agradecer que me la ha prestado para mis hijos y para mis hijas. Sentirse protegido por la gracia de la Reina de América es para todos, sin importar la edad. Desde los grandes hasta los jóvenes, todos quieren ser escuchados. Yo vine a pedirle a la Virgencita de Guadalupe que por favor ayude a curar a mi mamá por su enfermedad que tiene y que la sane y que esté bien. Bajo el fervor dicen que la guadalupana es la más milagrosa, que alivia los pesares más difíciles. Millones de personas no fallan al llamado de la Virgen de Guadalupe. Las principales peticiones son salud y trabajo. Dicen que con estas dos cosas ya son dichosos. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticias Estrella TV. Gracias Víctor. Nosotros tendremos un especial este próximo domingo sobre la Virgen de Guadalupe. Así que aquí los esperamos. Vamos a una pausa, volvemos. Bueno, nos vamos a despedir en Guatemala donde se celebró la quema del diablo para dar inicio a las festividades navideñas. Figuras de cartón del demonio y muebles de casa son prendidos en llamas en varias ciudades mientras los residentes bailan alrededor con máscaras del diablo. Bueno, es una práctica cristiana que data de hace dos siglos y que para los guatemaltecos representa un símbolo de purificación. Ahí lo tiene. Todo el mundo con sus tradiciones que tenga ustedes muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.